Yeah, yeah Saben por qué va a haber un asesinato Cojo la pistola, hoy te mato El rap es un deporte de contacto Cuando el público grita, habrá más de un infarto Hoy me entretengo, digo lo que quiero cuando no lo tengo Saben que mi rap al final siempre es tremendo Ayer me fui, hoy vengo Saben qué sigo siendo, sí, sigo siendo buen rap Y lanzo con sentimiento Ayer fue distinto, hoy es mi momento Voy a rapear en este evento Voy a demostrar mi talento Saben, no va a haber arrepentimiento Soy realista Me gustaría tirarme del avión en paracaidista Saben qué, en el rap nunca fui racista Por eso fluyo así de bien Y comparto en esta pista No hay periodista, saben, soy demasiado potente Estoy cansado del infiltrado agente En el cuello te morderá la sed